Yo te puedo decir con mucha categoría que hoy día estamos perdiendo la batalla. ¿Por qué? Porque en muchos de esos lugares quienes contribuyen con el deporte no es el hombre bueno y sano, es el que contribuye con la vida malvada de la venta de drogas. Y eso lo digo yo con mucha responsabilidad. Quien está patrocinando la actividad deportiva hoy mayormente son los vendedores de drogas. Y es triste ver esto. Y eso tenemos que cambiarlo. Dentro del deporte, en República Dominicana y sobre todo en Santiago, no tenemos estructura ninguna. No hay nada que nos pueda servir de parámetro para comenzar a trabajar. Primero tenemos que lograr una estructura deportiva nacional y provincial, que no la tenemos. Segundo, también lograr autonomía presupuestaria del deporte. La cancha deportiva de nuestro país, los play, están completamente abandonados. Y ahí es donde los muchachos realizan sus actividades. El deporte está abandonado. Es que con ese presupuesto que tenemos no podemos hacer nada. Definitivamente que el gobierno no cree en el deporte.